ahorita bajan las ventas por la calor y por los días de cuarenta, que mucha gente respeta los días de Semana Santa y si bajan las ventas, aparte por la calor, bajan las ventas el calor es otro factor para que la gente no consuma tus productos? si claro, también como cuanto bajaron tus ventas del Sacagüil? si, si, bajado bastante un cuarenta por ciento un cuarenta por ciento esto debido a que la gente respeta los días de Semana Santa y de Cuarenta eso es claro, respeta los días únicamente comercializas aquí en la cabecera municipal? este, mañana si Dios quiere, mañana vamos a Madero allí por barriles, por la playa por allá estamos mañana si Dios quiere también vendes pan casero? si, todo eso traemos roquitas de azúcar, de sal, temoles, también traemos chorizo, carne enchilada, queso ya, pues bueno, Lewis ¿por qué?